Reciente hablábamos de las bajas temperaturas y de la importancia de abrigar a nuestras mascotas para cuidarlos por supuesto y también es importante la atención a la salud el acceso a la salud de manera gratuita y universal Esto es lo que está buscando justamente un grupo de voluntarios que presentaron un proyecto en la legislatura misionera para crear un hospital veterinario que garantice el acceso a la salud a estos amiguitos que también son parte de nuestra familia Cuidar la salud de los animales es cuidar de nuestra salud Es una de las premisas detrás de un proyecto impulsado por un grupo de rescatistas para crear un hospital público veterinario Bueno, estoy trabajando con un grupo de proteccionistas, rescatistas, ambientalistas por un proyecto de ley donde ellas plasmaron una situación particular y una necesidad urgente de poder pedir y armar un hospital público veterinario universal, inclusiva, gratuita y a partir de ahí trabajar también con campañas de concientización como para que las personas que vivimos en esta provincia dimensionemos por ahí la necesidad y el cuidado porque en definitiva animales conviven con los seres humanos y somos nosotros los que receptamos enfermedades entonces a modo de protegernos entre todos El proyecto busca convertirse en un marco normativo, institucional que amplíe y profundice el trabajo realizado en materia de sanidad animal en la provincia de Misiones